Adelante, Ana. Buenas tardes, compañero. Pues sí, efectivamente, estoy aquí en el Palacio de Congresos de Huesca y, por supuesto, estamos con el protagonista de hoy, con Antonio Canales. Todo el mundo lo conoce. Pues yo creo que es una de las grandes figuras del baile y, bueno, coreógrafo también de nuestro país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Ana, ¿es correcto? Muy bien, muy bien esa memoria. Es que hoy a partir de las ocho y media, aquí en el Palacio de Congresos de Huesca, pues va a vivir usted un homenaje muy bonito. Ya llevo un tiempo sintiendo todo el cariño y todo como se está haciendo ya con José Espinoza, que es el culpable de todo y el que lleva ahí luchando por la danza en Huesca y al que le debemos tanto y a la Asociación Pro Danza, que este sueño se hiciera realidad y que se haga este sueño realidad. Además, un día de la danza internacional que se celebra en Huesca, que es un lugar al que amo tanto. Y que yo digo, Huesca es verde, como el pañuelo de San Lorenzo. ¡Qué bonito! Además, es verdad que tenemos constancia que conoce Huesca, le gusta Huesca, pero ¿qué es lo que más le atrae? A mí me atrae de Huesca su gente, su indiosincrasia, el estar ahí al pie de los Pirineos. Es una tierra bendita, bendecida por el grial y por el románico. Y me gusta mucho la forma de comer. Yo pienso que son los íberos verdaderamente primitivos, sois. Y aparte de aragoneses, por supuesto, pero es un alto Aragón que es universal y primitivo. Y eso me llama muchísimo la atención. Los pueblos de Huesca, sus lugares, sus lugares emblemáticos, su forma de ser, de vosotros, de comer, su hospitalidad. ¡Huesca es muy flamenca! Es muy flamenca y, de hecho, efectivamente, yo creo que es recíproco ese sentimiento y de ahí ese homenaje. De hecho, ahora mismo tenemos de fondo a estos bailarines. Estamos con un Premio Nacional de Danza. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que se quieren dedicar a ellos? Bueno, aquí tenemos además un profesor maravilloso y una persona que ha impulsado y que llevamos toda la vida conociéndonos desde que él era muy joven y que éramos bailarines juntos. José, vente por ahí con nosotros, por supuesto. Quería decir yo de ti que te lo debemos todo y al que le debemos tantísimo a José Espinoza, de veras, chico, porque su labor aquí por la danza es muy fuerte. Yo digo que la danza en las artes es una de las disciplinas para mí más noble, más bella y más enorme. Yo creo que es un sacrificio, es un voto a un sacrificio, pero a un dulce sacrificio. Yo creo que el bailarín tiene que tener una gran disciplina, tiene que ser muy, muy, muy disciplinado y una férrea trabajo para luego poderlo romper, como decía Lorca, todo y hacer una salvajada de ello y liberarse de esa disciplina que debe de llevar férrea los bailarines. José, de hecho, si no me equivoco, es la octava edición de esta velada de danza. En este caso ha tocado homenajear. ¿Por qué se ha decidido? Pues porque yo tenía una deuda con él. O él conmigo. Teníamos una deuda contraída. Él estaba invitado al primer encuentro solidario hace ya tres, cuatro años y teníamos una fecha, pero daban unas lluvias. Entonces se cambió de fecha y justamente ya no podía. Le dije, bueno, pues maestro, en cuanto yo pueda, yo te quiero traer. Y justamente con el homenaje. Entonces le llamé y está hiperliado. Me imagino que te lo habrá contado, ¿no? No nos ha dado mucho tiempo, pero... De un lado a otro, sí, voy corriendo de un lado a otro. Entonces, normalmente la velada es o a finales de mayo o junio. Entonces él solo tenía libre... Que justamente coincide con el Día Internacional de la Danza. Solo la música. Lo bello, lo bello. Yo siempre digo que la danza, y como ahora vemos ahí ensayando, ¿no? A la niña y todo. Chicos, la danza es un reto a... Es un reto a la gravedad, ¿no? Es un desafío al equilibrio. Eso hablábamos antes, es un desafío al equilibrio. Nosotros nos llevamos toda la vida viviendo desafiando al equilibrio. Desde que queremos... Porque bailar es algo orgánico. Todo el mundo pinta, todo el mundo canta, todo el mundo baila. Son cosas que las traemos en el ADN. Pero luego hay algunos que las tomamos como una forma de vida. Como una forma de entregarnos para poder hacer un mundo un poquito más feliz. Y poder también nosotros ser un poquito mejores. La danza nos ayuda a ser mejores. Antonio, José, muchísimas gracias. Enhorabuena por este homenaje y a disfrutarlo. Muchas gracias y un beso a todo el pueblo de Huesca y a toda esa gente maravillosa. ¡Viva San Lorenzo! Que viva San Lorenzo y que viva, por supuesto, el maestro Antonio Canales. Muchísimas gracias, Ana, por traernos este trocito de arte.